Si no se apoya la regularización y permisos de estancias a migrantes, se les orilla a que busquen opciones en la ilegalidad y una opción puede ser el crimen. Así lo manifestó la titular de la Unidad de Atención a Migrantes del Ayuntamiento de Solidaridad, Leticia Chávez Ría. Recordó que en la entidad hay poco más de 10.000 migrantes, muchos con residencia permanente o temporal, mientras que en Solidaridad la cifra es de más de 1.000. En lo que va de la administración actual se han gestionado más de 350 permisos, sobre todo a personas que llevan muchos años viviendo en esta ciudad y aportan a la cultura sui generis, característica de esta ciudad multicultural. Tenemos, bueno, en el estado hay un poquito más de 10.000 personas con residencia permanente, o sea, temporal hay muchísimos más, pero permanente. Ya establecidos, ya con vistas a ser mexicanos son 10.000. Y aquí un poco más de 1.000. Pero para que tengan una idea, solamente con este mes en mi unidad de atención a migrantes, que depende del ayuntamiento, apoyamos a la gestión de más de 350 permisos de estancia. En la unidad chiquita, la que yo soy titular, más de 350 en dos meses. Y eran personas que reúnen requisitos, esto es, que ya tienen muchos años viviendo en la zona, que tienen hijos mexicanos, o sea, que están perfectamente asimilados y que vivían en la ilegalidad. Esto no nos conviene, porque cuando no permitimos que una persona se desenvuelva dentro del marco de la ley, y con la transparencia que eso se necesita, lo único que estamos haciendo es orillarlo, a que encuentre una vía ilícita, que muchas veces puede ser la de frente. Por otra parte, lamentó el brutal accidente en la carretera de Chiapas, cuando un camión que transportaba migrantes centroamericanos volcó, lo cual provocó que perdieran la vida al menos 55 personas y alrededor de otras 100 resultarán lesionadas. Añadió que es uno de los tramos más peligrosos, no solo por las condiciones de la carretera, sino por los constantes abusos a los que se ven expuestos cuando buscan atravesar por México con rumbo a Estados Unidos. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.